La alopecia es la pérdida anormal del cabello, por lo que se considera como sinónimo de calvicie. La alopecia puede afectar el cuero cabelludo o a otra zona de la piel donde existen pelos. El doctor Alejandro Acosta, dermatólogo, nos brindará información acerca de esta enfermedad en nuestra sección de salud de Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, Servicio de Consulta Médica Especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. Existen múltiples causas que producen la caída del cabello. Una dieta carente de nutrientes esenciales, problemas de tiroides, infecciones, estrés, anemia, exceso de cosméticos, son factores que sin lugar a dudas colaboran con la alopecia. O sea, no hay un solo tipo de caída de cabello, sino son varias enfermedades que pueden generar caída de cabello. El cabello puede ser manifestación de que algo en el cuerpo no está bien, puede ser problema tiroideo, puede ser una anemia, puede ser el déficit de alguna vitamina. En el caso de lo que llamamos la alopecia, el fluviotelógeno, que es como una muda acelerada del pelo. En otros casos, la caída de cabello acelerada se puede ver a enfermedades sistémicas. Y existe otro tipo de caída de cabello, que es la alopecia androgenética. Es más frecuente, lo vemos más frecuente en hombres, lo que llamamos las entradas, que por ahí comienza. Y es una condición en la cual uno hereda una predisposición a que el pelo se vaya cayendo. Por último, hay otro tipo de caída de cabello en el que salen una especie de monedas, unas lesiones como redondas, que se llama alopecia areata. Y este tipo de alopecia es una inflamación del pelo y se trata con unas inyecciones que se llaman infiltraciones. Las causas de la alopecia son muy variadas y requieren un diagnóstico correcto mediante anamnesis, exploración física y pruebas complementarias, como tricograma, analíticas o biopsia, que varían según el tipo de caída del pelo. Y es interesante decir que un champú, que solo aplicarse un champú va a sacar pelo, es falso. Un solo champú que saque pelo, eso no existe. O sea, realmente es un tratamiento combinado, nosotros usamos unas lociones, hay unos champús medicados que ayudan, ayudan. Más no son el tratamiento, el grueso pues del tratamiento para la caída de cabello. Y que siempre hay que evaluar la persona y ver si hay algo internamente que esté generando esto. En cualquier momento uno puede presentar la alopecia androgenética, la que es heredada, uno la puede empezar a presentar desde los 18 años. Obviamente en los hombres hay un patrón y es que se empiezan a presentar unas entradas y atrás, en la parte occipital, se empieza a notar un despoblamiento del pelo. Pero las mujeres también la sufren, las mujeres no sufren de entradas, pero empiezan a notar con el tiempo que empieza a haber un despoblamiento, una disminución, como que se nota más un poco desde arriba que hay disminución de pelo y eso es un diagnóstico, eso es un signo de que hay una alopecia androgenética. Dentro de los mitos más frecuentes cuando se habla de la caída de cabello se encuentran, tomar biotina para aumentar el volumen, ponerse gorras o casco, usar gomina, las tinturas no producen caída, solo si se tiene algún problema con la disminución en el cabello es mejor usar tintes menos fuertes y esto ayudará. Todos estos elementos son mitos ya que primero se deben realizar exámenes que determinen la enfermedad del cabello que la persona posee.